Ante la falta de espacios de exhibición convencional, la realizadora veracruzana Claudia Sainte-Lucé dijo que buscará distribuir en formato DVD su segundo largometraje, La Caja Vacía, que compite por el título de Mejor Largometraje Mexicano en la decimocuarta edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Tras su estreno mundial en el Festival de Toronto, la cinta, en la que se explora la manera en la que se sobrevive ante la pérdida de un ser querido, viene a México previo a su exhibición en Mar de Plata y su estreno en cines de Francia en marzo próximo. En charla con los medios tras su exhibición, Sainte-Lucé puntualizó que la caja vacía pondera una enfermedad como una posibilidad de reencontrar a dos personas que no se conocen en absoluto y que viven en completa soledad. Creo que todas las cosas que hacemos tienen que ver algo con nosotros. Estoy cercana a esta enfermedad porque mi padre padece demencia vascular. Evidentemente no es así nuestra relación, pero me inspiro en esto porque creo que la enfermedad funciona más como un obstáculo que como una… la enfermedad no funciona como un obstáculo, funciona más bien como una posibilidad de reencontrar a dos personas, dos personas que no se conocen en absoluto. ¿De ahí parte esta idea? Tras mencionar que este proyecto la dejó llena de aprendizaje y le sirvió para sonar, la realizadora indicó que en este filme retrata la historia de Toussaint, un emigrante haitiano de 60 años de edad que se reencuentra con su hija Jasmine años después de separados a causa de la enfermedad de él. Sobre su próximo proyecto fílmico expuso que en instrucciones para una búsqueda, continúa desarrollando su obsesión por cómo sobrevive una persona cuando físicamente desaparece alguien cercano. Con información de Maricruz González e imágenes de Enrique Romero. Enviados. Notimex.